Con Francisquín y la tarjeta saben que preparar Todos estamos contentos porque esta noche hay que disfrutar La chica ya está contenta porque les queremos llevar a tocar Se va a ser, no no se nos Se va a ser, no 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 se tiene que hacer Se va a ser, no se va a ser, no se va a ser, no se tiene que hacer ¡Gracias! 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 Esperando una foto en el recuerdo del famoso Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, compadre, ¿se irás a la carrita?